Pues que tal, mando Cheese Game, yo soy Draco y está conmigo el, y estoy emocionadísimo porque está conmigo el patrón Hola, no soy chenguito ¿No? No, ahora como nuevo jeque de Dubai Ah, ok Y tú como eres uno de mis más súbditos fieles No, más bien uno de mis más fieles súbditos Te voy a encargar una misión Ok Pero para esa misión te voy a... A proporcionar ¿Qué es eso? Es el guante del infinito Este guante del infinito ya viene con una gema de la realidad Ok Tu deber va a ser, y tu enmienda, va a ser encontrar las nuevas gemas, las que faltan Ok Y te lo proporciono mi querido dracón Así es, ese es mi legado Ahora siento el poder Y con esto Iniciamos Pues bien, ahora sí que ya tengo el poder patrón Así es Es una enmienda Una manda Me siento mamadísimo Muy bien, muy bien Pues vamos a hablar de este rincón De algo muy especial Así es Fíjate que Venía yo Paseando por las calles del centro Decidí meterme a un... ¿En qué centro? ¿En Dubai o en... No, aquí ¿Aquí en la Ciudad de México? Sí, venía yo Venía yo Venía yo Paseándome por las calles del centro histórico de la Ciudad de México Es un jeque muy humilde Sí, claro Digo, hay que tener cierta humildad Ok, ok Por eso se le valora mucho Y... Iba pasando por un game planet Con generalmente el que está por... ¿Cómo se llama esa calle? Por eje central Ajá Y... Y yo no recuerdo cómo se llama la otra calle Pero yo venía ahí Y me metí un game... Un... Game... Un game planet Que está por ahí cerca Ajá Estaba viendo los juegos Y en eso vi Mortal Kombat 11 Ok Y estaba en 1200 pesos mexicanos Algo caro, ¿no? Digo, para los pobres Ah, no Sí Pues me quedé sorprendido Porque yo me acuerdo Que no tiene mucho Y eso creo que me dijo el chico de la tienda Que era... Todavía era barato Porque todavía hay más Precios más elevados Que no son de edición de colección Así es De 1200 Perdón, de 1300 Hasta 1500 pesos A más Y más Y que te vuelvo a repetir No son edición de colección Porque las ediciones de colección Todavía suben más el precio Bastante Y me quedé sorprendido, ¿eh? Porque la verdad Esos precios subieron demasiado Así es En tan solo una generación, ¿no? O sea, del Play 3 al Play 4 Por así decirlo Ajá Subió el juego estándar De 200 a 600 pesos más caro No sé ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que los juegos Últimamente han Han elevado mucho su costo Ajá Y bueno, pues tan siempre, ¿no? El Gear 5 Que acaba de salir en Septiembre 5 Ahorita es en un precio De juego digital En 1400 Digital, ¿eh? Ajá, exactamente La versión estándar Y si quieres la última edición Está en alrededor de 1800 pesos Un precio bastante caro Para ser un juego digital Yo sé que te dan Ciertas mejoras, ¿no? De texturas De este De personajes De... ¿Cómo se llaman estas partes? Este... ¿Cuál? De personalización ¿Cuál fue el nombre? De... De los aspectos De los trajes De los... Es que en PC's Por ejemplo, para que me entiendas Tienes a Marcus Finnis, ¿no? Ajá Y tienes ahora el Marcus Finnis Con traje de, no sé De arroquero ¿Cómo se llaman estas? Sí, sí Este... Se me fue el nombre De estos cambios Es que en consola Tienen otro nombre En PC's Bueno, sí Más que nada Nada más son como... Estéticos, ¿no? Los cambios Ajá Bueno, no sé cuál nombre Que tú quieras decir Pero... Antes en las decisiones especiales Era tu caja bonita Bueno, todavía es Pero es que es tu caja bonita Y a lo mejor una figura Ahora ni siquiera Son nada más Es... Creo que puras aditamentos Este... ¿Cómo se llama? De personalización Personalización De... Ajá, sí Es a lo que voy Ya son personalizados, ¿no? De que ahorita Tienen a Marcus Con traje de, no sé Roquero Traje de policía Por decir algo, ¿no? Entonces, este... Pues la verdad Pues nada más es digital, ¿no? Como bien dijiste tú Ándale, digital Antes los juegos Cuando eran... Bueno, todavía son físicos Pero cuando eran más Este... En estas ediciones Este... Premium Venían con A lo mejor con un reloj Con unas figuritas Que ahorita todavía Lo hay Pero antes nada más Era la copia normal Y la edición de colección Que era todo eso Ahorita ya le ponen La edición de colección A la misma Al mismo juego Genérico Y todo lo adicionales Este... Por... ¿Cómo le llamaban? En... En digital Eso es además Una verdadera basura Porque antes los juegos Este... Todo lo que hagan Trajes, armas Etcétera Personajes nuevos Tú los conseguías Estás tan solo Desbloqueándolo Desbloqueándolo ¿No? Buscando el precio Ahora ya nada más Los desarrolladores Buscan la forma De sacarte el dinero Por algo que antes Te lo daban gratis ¿No? Venían como... Sí, sí, sí La verdad es que Este... Es... Es... Y la verdad es que Los culpables Somos nosotros Totalmente Y... Y... Me refiero No solamente a uno Sino a los fanboys Que pagan juegos Por ejemplo Un juego que siempre Hemos mencionado Es Assassin's Creed Con todas sus fallas Y todo Lo seguimos comprando Y ahorita el Odyssey Está en 1400 O sea es un juego caro Otro juego que se mantuvo Caro y que está bajando De precio poco a poquito Es GTA 5 No mal recuerdo Pero es un juego Que vale la pena Y que hasta la vida Hasta el momento Sigue vigente Y estamos saliendo Un juego que cuesta 800, 900 pesos O sea y digo caro Porque ya cuántos años Tiene que salió Ya creo que salió En el 2000 No... Salió como en el 2013 Creo 2014 Entonces ya tiene Un ratito que sale un juego No, bastante Y sigue siendo un juego caro Hay dos títulos Que de un día Por ejemplo Un FIFA Un PES Que en dos años Bajan bastante Brutalmente su precio Que a lo mejor Costaban 1200, 1300 Y ahorita ya están En un precio de ¿Qué te puedo decir? 600, 500 pesos ¿No? Y déjame ver Te acuerdan Por lo menos Digo Aunque no esté de acuerdo Estos juegos bajan de precio Pero te voy a enseñar Una compañía Que... Bueno te lo voy a enseñar Te voy a mencionar Una compañía Que así pase el tiempo Los gustes Los siguen vendiendo Como si fueran nuevos Es una empresa Que la verdad Yo le tengo cariño Pero no es De mi... Muy de mi agrado Es Nintendo La verdad A todo Nintendo Todo Nintendo fan Y no van a dejar mentirlo Los Nintenderos Que todos sus juegos Tienen el mismo precio Que cuando salió Vean y busquen No sé Y eso se los firmo Busquen un Zelda Pero obviamente nuevo ¿Verdad? Nuevo de segunda mano Ok Sí, porque si compraste Un juego ¿Cómo le llaman? Segunda mano Sí, segunda mano A lo mejor te lo vas barato Pero si tú vas a una tienda Departamental Y quieres comprar No sé Zelda Breath of the Wild Que ya tiene que Como dos años que salió No mames Te lo van a dejar Al mismo precio Y 1200 pesos Un juego que tiene El mismo precio De un hardware Más pot... ¿Cómo te explico? O sea No hay ninguna razón No se explica a la gente Por qué los juegos De Nintendo Switch No bajan de precio No bajan de... O sea, aparte que no bajan de precio Tienen el mismo precio Que un juego de Xbox One Cuando... Eh... Debe tener por lo menos Un precio Que la generación anterior No sé A lo mejor aquí Que te salgan unos 900 mil baros nuevos Pero no Ellos les suben Los 1200, 1300 Que cuesta un juego De Xbox One O Playstation 4 La verdad se me hace Infame, eh Los Nintendo La gente de Nintendo Se me hacen unos pinches Menos manchados Bueno A lo mejor Había una justificación Que me dijo Por ahí Kefren Pero no 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 es como que garantía De por qué el precio Él le decía Que como Este Nintendo No tiene aquí Una como puedes decir Una filial Una matriz En la cual se distribuyan Los juegos Donde llegan los juegos De Japón Este Que por eso son caros ¿No? Que no se me hace justificable Porque ya cuantos años Y sabe que América Latina Es una Una Parte Que consume mucho Nintendo ¿No? Y más México Porque estamos hablando Uno de los noventas De los seis noventas Técnicamente Cuando el señor Gus Rodríguez En la cual México Abrió mucho mercado En México ¿No? Y entonces Este Digo ya Más de diez años Siento que Dar juegos tan caros Como bien mencionas Es este Algo ilógico ¿No? Solamente los fans Solamente la gente Que está enganchada En ese tipo de títulos Y los que no saben Y los que no saben Exactamente Y me agrego En esta parte Cuando dices Este Pues vamos a probar Y yo lo hablo Por experiencia propia Este Me hice mi Nintendo Switch Y este El primer punto Que me reclamaste Tú Me regañaste Fue de que ¿Cómo te compras una consola Sin saber el precio? Que sabías que no iba a venir Con juegos Casi todas las consolas Te dan un juego de demo A lo mejor Si es un juego completo Estoy hablando Que de un juego completo Lo tenía Playstation Lo tenía Xbox O una membresía Tenía un juego de demo Y hablo de O simple De una suscripción Prueba la suscripción Prueba los juegos Y de ahí Para que te enganches Y es válido ¿No? Si claro Y este Nintendo no Te daban una Este No te daban ningún juego Puros demos Puros demos Y bueno Pues me salió una oferta De NBA Que no me gustó Me tuve que comprar El FIFA En físico Que fue lo que más Disfruté Pero sentí que estaba jugando Un FIFA 15 Un FIFA 16 No estaba jugando Un FIFA 19 O un FIFA 18 Entonces Este Los juegos muy caros Como bien dijiste Y fue cuando dije No voy a claudicar Este Terminé por vender la consola En este momento Y la verdad es que Es una consola Que ya no deseo Adquirir Al menos en el momento Porque no No es lo que yo esperaba No se sientan ofendidos Los Nintendo fans Es una consola Pero a lo mejor A ti no te agradó Tanto No es como De tu estilo No estuvieses de acuerdo A lo mejor con los precios Ni mucho menos con los juegos A lo mejor Que había en ellos Bueno en ella Yo la verdad No soy fan De los juegos Vi muchos juegos Ahí Tiene una Una tienda Con bastantes juegos Pero Todos los juegos A mi discúlpenme No me gusta Splatoon No me gusta Bastantes juegos De ahí Si acaso Zelda Nada Nada Y eso que lo probé Lo probé Varias veces Y no No me enganchó El juego Para nada Y este Pues digo Para jugar juegos Como Google Dragon De arcade Y que me cuesten Arriba de 300 pesos Pues la verdad Se me hace una Un verdadero robo Último Cuando los juegas En celular O los juegas Inclusive hasta en PC Los puedes jugar Los puedes descargar De manera rápida O sea en tu celular En el celular En el celular también Tienen un precio Que cuesta 180 Pero es la versión Trilogy O sea te dan el doble dragón 1, 2 y 3 Por ese precio Y por 70 pesos Y todavía está accesible ¿No? Pero 300 pesos Por jugar Double Dragon De arcade Ok Que chinguen Y algo así ¿No? Exactamente Entonces son juegos caros Y la verdad es que Los juegos hoy en día Están siendo muy caros ¿No? Son muy 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 caros Y Pues párale de contar En esa parte ¿No? No y déjame decirte Que los juegos de Nintendo Ahorita que lo recuerdo No siempre Bueno Ya desde hace mucho tiempo Eran muy caros Déjame decirte Cuando eran cartuchos Los de Nintendo 64 En ese entonces Costaban mil pesos Y tú dices Ay wey mil pesos Nada pero mil pesos En el 96 97 98 Era un chinguero De dinero Ahorita también Pero Pero Más en ese entonces No en ese entonces Recuerdo cuando salió Zelda Ocarina of Time Muevo mil pesos O sea imagínate Mil pesos En un juego Un videojuego Mil pesos En el 98 Cuando salió Era una fortuna Era carisísimo Eso se entiende Por el formato cartucho Pero aún así Siempre Nintendo Ha sido En ese aspecto Muy caro La verdad Perdóname Pero por eso Mucha gente Se fue con el PlayStation Sí Y ya los juegos Suicíficos También son carísimos Sí En cualquier Las versiones premium Porque vi uno de Gears También Sí No solamente Nintendo Déjame decir Porque venía con Un aditamento No era la gran cosa No recuerdo si era Este Ay no me acuerdo Si era un casco O algo así Y el juego estaba En cinco mil pesos Así es No manches Eso es un robo Ya los juegos Ya tienen precio De ¿Cómo se llama? Ya de una consola De videojuegos Yo me acuerdo Yo me acuerdo En el 2007 Más o menos Yo compré Fíjate Yo compré Un juego De edición Era un juego De edición especial No era la gran cosa Pero si era De edición especial Que se llama Lost Planet Yo compré La edición especial Digo era Más o menos Medio estar una Pero si Al final de cuentas Era de edición Especial ¿Saben en cuánto Me salió? 750 pesos Para el Xbox 360 Caro En ese entonces Como al año Ya fue cuando Ya eran los juegos Estándares Ya estaban mil baros Y dije Ay cabrón De hecho tú me acompañaste Todavía cuando fuimos A comprar el Sprint El Bloodlix Y si me salió caro Me salió como en mil pesos Mil pesos Y hay gente que no me cree Y tú creo que si eres Estigo de esa parte Que lo instalamos Si me acompañaste Si venimos y lo jugamos ¿Verdad que tiene un paquete De texturas HD No sé si te acuerdas Que venían los discos Porque tú lo realizaste Y es lo que les dije Este No me creen Que venía con un paquete Es que el Xbox no tenía HD Esas texturas El 360 Yo recuerdo que ese título Si lo tenía Venía con un paquete De texturas No ya no La verdad es que No recuerdo Ya tiene muchos años De hecho lo tiene uno De mis hermanos Podría pedírselo Para comprobárselos En algún rincón Nada más así De mostrárselos Se lo voy a pedir Para que vean Que el Dracón Será todo menos mentiroso Así es Sería todo lo que ustedes quieran Menos mentiros Siempre lo he dicho Sería un patán Sería un brucero Sería un vulgar Sería un Un machista Nunca seré gay Y mucho menos mentiroso Eso se lo dejamos A los de La empresa de enfrente Ok Si no La verdad es que Ya los juegos Últimamente ya De por si No era un Un pasatiempo barato Es un lujo Pero ahorita En estos tipos Se ha subido Por las nubes Gastar 1200 1400 Hasta 1500 Por un juego Estándar Y esto Estamos del Estándar Estándar 1400 Es un juego Estándar Ya hablamos De un juego Por ejemplo Pro Evolution Soccer El 2020 El Legend Edition Hablamos Legend Edition O sea No es el Mero chido El Premium Y el Deluxe Y no se que más A pagar 1900 Por esa versión No Y deja de eso Y digital Tan solo Por ejemplo La edición De Resident Evil 2 La que quedaba Como teclado Como 8000 No se cuanto estaba Si no Es excesivo Y lo peor Es que si hay gente Que los Claro Para que los sacan Que los compran No No sé Pues bueno Uno que es pobre Usted que es jeque Bueno Pero pues De todos modos Fíjate Aún así Con todo mi No sé Que es un robo Todo eso Bueno Pues es que usted Se dedica a eso Uno que no Si a Slim Le vendes una coca En 5000 pesos Te va a mandar la goma Aunque parece Gastar un peso Así es Así La verdad es que Los juegos han salido De nuestras manos Este juegos carísimos Carísimos Más aquí en México Yo Voy a citar Una frase Que dice A Kefren Y usted me diga Si es mentira Él decía Es que Arriba No Yo lo meto En las preferencias De ustedes Él decía En especial En especial De ella De ella Decía él Que los videojuegos Es un lujo Y como tal Es caro Pues yo no sé La verdad Si sea verdad O sea mentira Pero yo creo que Más de ser un lujo Obviamente no es un juego No es un producto De primera necesidad No, claro que no Pero creo que nosotros Lo hemos llevado A un lugar Que no se merece Porque no hemos tenido Juegos decentes No hemos tenido juegos Que realmente valgan Lo que valen O sea Pagar Mil doscientos Mil cuatrocientos Por un Pro Evolution O un FIFA Que es la misma versión Del año pasado Estoy yo Consumidor Estoy mal de mi cabecita Ah no Si es que Es depende de los juegos Yo 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 En mi caso A lo mejor pagaría Mil doscientos pesos Por el juego De las que son dos Ajá Mil doscientos Doscientos pesos Para una consola Más potente Dije bueno Pero Pagar mil doscientos pesos Un ejemplo No Tú sabes que me gustan Los juegos de deportes Ajá Si yo tuviera el FIFA Dos mil diecinueve Y al otro año Sale el dos Bueno El dos mil veinte Y pagar otros mil doscientos No 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 vale la pena Y hay gente Que los compra Igual los FIFA Los Madden Los Bueno Los Mario Kart Los Mario 3D World Los este Splatoon Y todo ese tipo de juegos No La verdad es que no Este No Bueno Estoy agradecido Y eso si lo hago De manera pública Hago el agradecimiento De manera pública Porque creo que si se ha comprometido Con sus Con sus jugadores Es este Microsoft En su consola Obviamente es un pago Porque tampoco no es tan Tan de gratis No te le dan las cosas de gratis No Pero el haber hecho La fusión La Gold Con la este Game Pass Con el Game Pass Ah eso fue una jugada Bastante bastante atractiva Ultimate Te regalan juegos Y uno de los grandes juegos Que regalaron Fue Gears 5 Y eso si fíjate Antes de que dijiste Ese movimiento Que dijiste Desde Microsoft De unir Xbox Gold Con Game Pass Fue la verdad Un movimiento Bastante interesante Para nosotros Los jugadores Pero No siempre es Es su mentalidad Es su Microsoft No Acuerden lo que nos hizo Y por eso Quedaste en tercer lugar Que querías hacer Cuando recién El usó El Xbox One Que no vas a poder Juegos usados Y conectaba siempre Internet Y todos dijeron No afecta la Verge Y es lo que pasó Pero bueno De los errores Se aprende Exactamente Creo que lo hizo bien Y ahorita lo hace bien Y de hecho No es una empresa Que yo odie Porque Desde el primer Xbox La verdad Fue el Microsoft La verdad Desde el primer Xbox Fue la La compañía Que dio mucho apoyo A México Desde un principio La verdad Con el primer Xbox Y más con el 360 La verdad Es que Mi respeto Para Microsoft La verdad Yo si vi Un apoyo Totalmente incondicional Hacia Latinoamérica En especial Para México La verdad Es que yo Si se lo agradezco Mucho De hecho También tengo Que agregar Exactamente El apoyo A Microsoft No porque Somos fans Sino realmente La realidad Habla por sí sola En garantía Yo cuando compré Este Gears 4 En su momento Lo compré Para PC Y me decía Oye Pues es que Está así el asunto Este No corre el juego Se me traba Y me mandaron Al 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 afiliar Como se puede decir Al área Que me ayudara Con mi instalación Me hicieron una serie Oye Cómo crees Tengo un Ryzen Tal Estaba de Acá Era el de última generación En ese momento Tengo la GTX Con cuál Con Gears 4 Con Gears 4 Tengo la 1070 Tengo la RAM La Gisky Las Tales Este No me puedes decir tú Que no puede correr Mi computadora No Me dicen Ah A ver Espéreme Ah no Si es un error De 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 Enlace Como se puede decir Porque se guardaba Apuérdense que ya los archivos No se guardan En la computadora Se guardan en la nube Es el error De los servidores Tenemos 48 horas Y lo corregimos Si sé que es un bastante tiempo Son dos días Obviamente Me esperé Pero al final Al final de cuentas Solucionaron el problema Y todavía atentamente Me marcaron O sea Este Después de las 48 días 48 horas Perdón Me marcaron Este Podría Revisar su juego Instalarlo Y ya este Lo hice Y sin problema alguno No Y cosas que Hemos hablado de Playstation Sony No tiene aquí en México No Ni mucho menos Nintendo Un servicio de garantía Y menos Nintendo Entonces es una bronco Totota Ahí la garantía El apoyo ¿Cómo se puede decir? Técnico En cuanto Las partes esas De que Los juegos No jajan Y cosas así Y déjame decirte Que cuando en la época Del 360 Cuando hubo El aro de la muerte Si tú no Chipeabas Tu Con 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 Había Había veces En que Bueno Tú Malabas Y al otro día Bueno No lo hablo La neta A título personal Ajá Personal Si no lo hablo Porque yo Escuchaba Y leía Comentarios De mucha Gente Porque a todos Nos pasaba Lo mismo Yo por fin Estaba chipeado No lo No Que reclamo Pero A los videojugadores Que no Que No lo chipeaban Ni nada Cuando le salió El aro rojo Ellos Marcaban Atención A clientes Y obviamente Microsoft Tendieron la garantía Tres años Eso fue una Hablaban Y al otro día Iban Y por tu consola Se la llevaban Y a veces Hasta te daban Ellos Una Nueva O sea Ellos dicen Bueno En lo que Reveamos tu consola Toma esta Para que sigas jugando Así es Ay cabrón Ellos llevaban No sé cuánto Creo que Dos, tres días No importa Tú ya tenías Otra consola Para poder jugar Ellos ya te hablaban Y te la entregaban Totalmente nueva Y si no quedaba Te daban otra nueva Y dices Ay cabrón Totalmente Y que raro De eso Del aro De la muerte La verdad Nunca me pasó Y eso que Tanto tú como yo Es una consola Que le dimos Bastante Es que eso le pasó Cuando Las primeras Las primeras Este Las primeras Unidades O la primera Como se podría decir Camada Ajá Generación Punto que sacan Un millón De consolas Un millón De consolas Y les pasó Todo eso Así Y así Sin más Les pasaba Cuando sacó Nosotros Porque ya después Compraron Bueno yo Después compré La lead Yo también La lead La lead Eso ya Creo que ya Venía ya Mejorada Mejorada Ya no les pasaba Si les llegó a pasar Pero Era muy raro Era muy raro Si la verdad Que fue una muy buena Consola de lead Porque si la verdad Tanto tú como yo La agarramos Como consola de batalla Si Hasta nos amanecemos Este Jugando Y la verdad Es que ahí fue Cuando en línea La verdad Es que fue en línea Y fue Otro Otro mundo Entonces Este No es por Darles Trofeitos a Microsoft Ni quedar bien con la marca Sino simplemente Es porque Creemos 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 Que es la La compañía Que precio O beneficio Se apoya Se ajusta más A tu bolsillo Y hay apoyo Y de hecho También cuando Yo me acuerdo En la época No puedo hablar De ahorita De esta generación Estoy hablando De la generación Del 360 Y todavía Del primer Dubox Cuando hacían rebajas En Estados Unidos También se los hacían Aquí en México Y si se notaba La diferencia Las promociones Y todo eso Dicen Ay wey Si no Tan simple Mortal Kombat Que lo dieron Un fin de semana Gratis Este Pero bueno Creo que también Este fue en Multiconsolas Creo que por aquí Tengo las fechas A lo mejor Ya ni Nos va a tocar Verla Pero este Pero pues Es algo padre Que una compañía Te dé este Este tipo De De ¿Cómo se podría decir? De extensiones ¿No? Este No lo tengo ahorita Pero la verdad Es que se agradece Mucho esta parte Y que en otras consolas Como a lo mejor Lo es Este Sony Nintendo Si es que me falta Una Me mencionan Este No lo dan ¿No? Pues no Desconos con La verdad es que yo Si tuve el Play 3 Pero muy poco En la época del Play Doh Eso aquí no había Obviamente El Play Doh Se lanzó De manera oficial Hasta como Por el 2005 O 2006 Desde el 2000 Que se lanzó originalmente Hasta como por esos años Se lanzó oficialmente Pero fíjate Ya cuantos años Solamente así Te daban garantía Pero no Microsoft Desde el primer Xbox No manches O sea la verdad Es que su atención A clientes Siempre ha sido De primera Si de primera La verdad Eso si Lo reconozco La cagó Cuando anunció El Xbox One Pero pues ya Se han reivindicado Desde mi punto de vista Y más con esa Del Game Pass Así es Si ha sido Y ahorita más Que ha metido Ha estado metiendo Presión para lo del Del crossplay Para cerrar ya Con este rincón Fue algo importante Porque ya Aceptó Sony No ha dicho Para cuándo Pero ya aceptó Sony El crossplay Ya dice que si Se le va a dar Que si le va a entrar El crossplay Si Era algo Inevitable Inevitable O sea Por más que se Llegar a negar Este Los dijo Los dijo Soy inevitable Exacto Así Crossplay Exactamente Y pues bueno Ya para cerrar Algo que quieras Agregar No pues nada más Este No nos hypeemos Tratemos de aguantar Los precios Y Yo entiendo Yo entiendo también Esa parte No más para terminar Esta parte Como reacción Lo que las compañías Invierten Que es mucha gente La que se le tiene Que pagar Si Si Totalmente de acuerdo Ya no se hacen De la noche a la mañana Ya mucha producción Mucha historia Mucho gráfico Mucha inversión Mucha inversión Pero este También que hacemos Nosotros para Para tratar de prevenir O mantener Esos costos Accesibles No Porque cada vez Son más caros Simplemente nada más No caer en la piratería A lo mejor Este Pues no se tratar De comprar los nuevos Pero eso De que por ejemplo Nos quieran vender Lo que hacía Capcom En ciertos juegos Que te vendían Los DLCs Cuando Un hackers Veían que ese contenido Ya estaba en el disco Nada más Te vendían el candado Como Como que Ya sabían el candado Y ya te Según Era algo Que Y hasta la fecha Sigue sucediendo Y sigue sucediendo En muchas otras compañías Pero bueno Pues así es Pues vámonos entonces Ah si Pues sale pues Yo soy Dracón Y esto fue El Rincón de Gamer Edición especial Porque me dio Mi guante Voy a buscar las gemas Así es Es una demanda Es como cuando Dios Mandó los mandamientos A Moisés Algo así Es como la equivalencia Yo soy Moisés Ya valieron Morro morro Ya se los llevó La Biblia Si a la Biblia No los 10 mandamientos Los 10 mandamientos Algo es Lo equivalente Es algo parecido Muy bien Me agradó Me agradó Pues sale pues Estuvo con ustedes Su mesías Moisés Y Dracón Yo soy Changuito El God Ahora es el Ya no le va a ser Fíjate Cada vez te vas Más hacia arriba Ahora eres God Changuito God Changuito La religión del Changuito Vámonos Yo soy Dracón Nos vemos Hasta la próxima Felices Juegos El Conee Más El Conee Más El Conee Más Esf징u Ocala